Por más de 40 años, llevando la salsa y la bandera de Colombia por el mundo. Ganadores del Latin Grammy y el Anglo Grammy 2020. Este viernes 22 de julio en Laboon, Queens, New York. Y sábado 23 de julio en Newborn Upstate, New York. José Cruz Osa.com presenta al Grupo Nietzsche. Tour Independencia de Colombia y del Perú 2022. Tickets ya disponibles en... ¡Gracias!